¿Cómo configurar la función Wi-Fi en una cámara IP HikeVision? Preparación 1. Descargue e instale en el computador la última versión del software SADP disponible en la página oficial de HikeVision, www.hikevision.com. 2. Conecte el computador, el cual tiene instalado el software SADP, a la red Wi-Fi o al router a través de un cable de red. 3. Conecte la cámara, la cual se va a configurar a la red Wi-Fi a través de un cable de red al router. A continuación, ejecute el software SADP y realice la activación del dispositivo. Recomendamos asignar una clave con altos niveles de seguridad. Una vez el dispositivo esté activo, damos doble clic a la dirección IP del equipo e ingresamos al web browser donde pondremos el usuario y clave anteriormente creados. Posteriormente, ingresamos a Configuración de red, Configuración avanzada, Wi-Fi y selecciona la red a la cual se desea conectar. Introducimos la clave de Wi-Fi. Dar clic en Guardar. Luego damos clic en Buscar, Search, para revisar que el dispositivo ha sido conectado exitosamente. Una vez configurado Wi-Fi, se ingresa a Configuraciones básicas, WLAN. Clic en el botón de Prueba, Test, para verificar que no exista ningún conflicto de IP. Si existe algún conflicto de IP, se deberá dar clic en DHCP para realizar este cambio y ajuste. Finalizamos dando clic en Guardar. Una vez realizada la conexión de la cámara a la red Wi-Fi, se puede realizar la desconexión del cable de red desde el router y posteriormente la cámara quedará disponible para poder tener acceso a través del web browser. Gracias. 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 Gracias.